Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan hoy en esta visita. Primero a esta gira de tres días a la provincia de Chiloé, al archipiélago de Chiloé. Es emocionante estar acá. Estoy consciente que con la provincia, el Estado chileno, tiene muchas deudas. Y estamos aquí para saltar varias. Estamos aquí para entregar soluciones, no solo promesas. Y la alegría que da estar, y además encima con esta vista hermosa, el volcán Osorno, el Calbuco, atrás y esta obra monumental. Y ver también el esfuerzo y compromiso de los trabajadores y trabajadoras, como decía Camila, para sacar adelante esta obra, pese a todas las adversidades, realmente motivante. Este va a ser el puente colgante más largo de Latinoamérica y se va a constituir como un referente en toda la región, en la región grande, en la región grande americana. Y a pesar de todas las complicaciones que han habido de la pandemia, de las inclemencias climáticas, de los aumentos en los costos, estamos cada vez más cerca de un anhelo de décadas por mejorar la conectividad de las chilotas y chilotes. Quiero que sepan, como decía al comienzo, que muchos de los problemas que hay en la isla, en las islas, en el archipiélago, se pueden solucionar con mejor gestión. Hay otros que son más estructurales y que nos vamos a demorar más. Pero estoy aquí justamente para desplegar una agenda que permita apretar clavijas, sumar voluntades y sacarle trote también a todos nuestros colaboradores y apretar algunas reparticiones para hacernos cargo de las urgencias que tienen en la provincia en materia de salud, en materia de residuos, de basura, de escasez de agua, en materia de empleo, de conectividad, en materia de educación. Estuvimos conversando recién con nueve de los diez alcaldes de la provincia, una muy buena y franca conversación en donde vimos los temas en específico. Pudimos entregar respuestas a varios de ellos en particular, ajustar otros. Vimos el tema desde las ambulanchas hasta el transporte escolar rural. Vimos el tema de los vertederos, el traspaso de los SLEP, los acuerdos políticos que se necesitan para ello. La situación que tenemos de conectividad en muchos lugares de la isla, compromisos de pavimentación. Así que creo que esta va a ser una muy buena gira. Y quisimos tener nuestra primera actividad pública desde el mirador de la pila sur del futuro Puente del Chacao porque creo que esta obra representa la búsqueda de Chiloé por un equilibrio que sea auténtico con su historia y su cultura, en donde haya progreso pero sin renunciar a su identidad, en donde haya mejor que una actividad y calidad de vida para los chilotes y chilotas, en donde tengamos todos un derecho a un futuro con oportunidades, en donde se compatibilice la conservación de la naturaleza y el patrimonio cultural con la actividad productiva y el desarrollo de las comunidades. Se puede avanzar en progreso y en crecimiento sin por ello avasallar la identidad y la cultura de un pueblo. Eso es lo que inspira el accionar de nuestro gobierno. Este puente que aquí se está construyendo con dedicación, con entrega, con profesionalismo, es el proyecto más grande que tiene en su carpeta de inversiones el Ministerio de Obras Públicas y representa la inversión directa más importante en la historia del MOP. El trabajo cotidiano de esta obra es especialmente complejo. Recién veíamos con la Ministra en la reunión que en el periodo del 2006 al 2018 creo que había habido un promedio de 5 días por año en que no se había podido trabajar y sin embargo ese periodo aumentó de 5 a 50 días por año en que no se podía trabajar producto de las condiciones climáticas. Y por lo tanto se requiere un tremendo compromiso que requiere profesionales y trabajadores y trabajadoras de lujo como Camila y como los trabajadores que he tenido la oportunidad de conocer. Tuve con el representante del sindicato, está acá el representante del sindicato que me entregó la carta acá recién. ¿Su nombre compañero? Don Luis Cortés, que me contaba también parte de las demandas y de las luchas que han dado en la construcción de este puente y el compromiso que tienen es fundamental. Una de las cosas que conversábamos con la Ministra es que en este tipo de obras hay que demorarse lo que haya que demorarse para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. Acá vamos a llegar a trabajar a más de 200 metros de altura con vientos que llegan a los 170 kilómetros por hora en donde en algún momento hubo incluso un derrumbe de una pasarela pero se habían tomado las medidas necesarias para evacuar justamente antes del día anterior pero si es que no se hubiesen tomado esas medidas de seguridad si es que los prevencionistas de riesgo no hubiesen hecho su pega si es que los mismos trabajadores no hubiesen advertido estaríamos lamentando fallecidos. Y eso pondría en riesgo todo lo que se está haciendo entonces por lo tanto el invertir en seguridad el darnos el tiempo para tomar todos los resguardos necesarios para proteger la vida y la salud de las y los trabajadores es tremendamente importante en esto. Hay un equipo que conformó el MOP que está dedicado a mejorar los estándares de seguridad en cargo directo de la Ministra junto al consorcio a cargo de las y los trabajadores quienes son el componente central de toda obra. Y tengo la certeza de que vamos a poder avanzar y resolver los problemas que también me han manifestado en una carta que me entregó el sindicato. Como ustedes saben el beneficio de este proyecto implica que el canal de Chacao se va a poder cruzar no en los 50 minutos que demora hoy día el cruce cuando se puede sino en 3 minutos y en toda época del año. Pero es una obra que tiene una larga historia se formuló como idea a mediados de los años 60 se retomó en los 90 fue impulsada con mucha fuerza por el presidente Lagos voy a juntarme con él cuando vuelva y le voy a contar lo que hemos visto acá y espero poder venir con él en algún momento a ver el avance de las obras creo que se lo merece también y que ha tenido un desarrollo que ha tenido marchas y contramarchas hubo que diseñar todo de nuevo después del terremoto del 2016 el 2016 hubo un terremoto acá en la zona un terremoto bastante fuerte y me contaban recién los encargados del MOP de las obras que eso implicó un rediseño del proyecto que implicó que los ¿cómo se llaman? las estructuras las pilas que las pilas de las fundaciones tengan que estar a 50 metros bajo tierra y antes estaban por encima eso es un cambio significativo que retrasó significativamente el proyecto pero que asegura unos estándares de seguridad valga la redundancia tremendo y estamos trabajando en conjunto con Hyundai empresa coreana agradezco la presencia del embajador también acá de los representantes de la empresa que tienen mucha experiencia en toda Asia en Corea y en Asia me contaban recién en Turquía respecto de la construcción de puentes colgantes y esa experiencia además es muy valiosa porque se está transmitiendo a profesionales chilenos o sea lo que acá esto no es acá estamos ganando más que un puente estamos ganando tecnología estamos ganando conocimiento estamos ganando la posibilidad de hacer esto por nosotros mismos entonces eso ahí también hay un valor que es tremendamente importante y la experiencia de las y los trabajadores que están hoy día acá 1141 trabajadores entre directos e indirectos es tremendamente relevante así que les agradezco por esa tremenda pega a nuestro gobierno le ha correspondido tomar la aposta de esta historia cuando ya estamos cerca del 50% de avance físico de las obras nos toca estar encima nos toca fiscalizar nos toca agilizar procesos para que el puente del Chacao esté listo y entre en servicio lo antes posible resguardando las condiciones de seguridad que corresponden para los trabajadores y trabajadoras a esta tarea está encomendada la ministra López y es parte del compromiso que adoptamos como gobierno por agilizar las labores del Estado la inversión y las obras públicas y quiero que sepan que aquí estamos todos los actores involucrados trabajadores y trabajadoras la empresa el MOP las autoridades locales y entendemos que solamente abordando en conjunto estos desafíos vamos a poder sacarlos adelante cuando los servicios no conversan entre sí y por eso mañana vamos a tener también el gabinete de pro empleo y crecimiento cuando los servicios no conversan entre sí y se patean la pelota y se echan la culpa unos a otros las cuestiones no andan y acá tenemos que apretar para que estas cuestiones salgan rápido y salgan bien ahora esto se enmarca dentro de un plan de obras mayores lo conversábamos con el delegado provincial y la delegada regional que en enero del dos mil veintiséis se van a cumplir doscientos años de la elección de Chiloé al territorio chileno y sabemos que eso es muy importante para la comunidad y que para ese momento tenemos que mostrar la conexión de Chiloé con el resto de Chile manteniendo y defendiendo su cultura y su historia propia que todos conocemos el bicentenario de la incorporación de Chiloé a la soberanía nacional no va a ser solamente una fecha o una celebración de un festejo que luego quede en el olvido tiene que implicar una mejora en la calidad de vida de los habitantes del territorio insisto en materia de educación en materia de salud en materia de empleo en materia de gestión de residuos lo conversamos con recién con todos los alcaldes estamos aquí para apurar las cosas que se puedan apurar y para asegurarnos que las cosas salgan bien y en este sentido una vez terminado el puente Chile va a quedar conectado desde Arica hasta Quellón a través de la ruta 5 ahora esa declaración yo tengo muy claro que no es suficiente tenemos que mejorar y ampliar la carretera principal que recorre la isla grande de Chiloé la Panamericana no solamente para disminuir los tiempos de viaje para mejorar la calidad de vida de la población sino también para garantizar la seguridad de las personas que transitan por ella por esto hace poco más de un mes pero hoy día lo ratifico acá desde la isla grande de Chiloé vamos a construir la vía de alto estándar en el tramo Chacao Chonchi de la ruta 5 y este inicio lo podemos ver desde este mirador es una licitación de una obra que en su momento PIC va a crear más de 4.000 empleos y en junio vamos a recibir las ofertas técnicas para avanzar con las próximas etapas la construcción de la doble vía de la ruta 5 en la isla grande de Chiloé esta fue una discusión interesante al interior del gobierno no había opiniones unánimes respecto a lo que había que hacer sin embargo en conjunto con la ministra tomamos la decisión de que estratégicamente era importante la ampliación de la ruta 5 y la doble vía en la ruta 5 porque Chiloé había estado demasiado tiempo postergado y más allá de los criterios específicos de la rentabilidad social y los procesos técnicos que tienen sentido cuando se ven a escala nacional hay veces en que es necesario ir más allá y tener una visión de conectividad estratégica de largo plazo y eso es lo que estamos haciendo con la isla grande de Chiloé son 126 kilómetros que van a pasar por Ancud por Talcaue por Castro y por Chonchi con conexión al puente Chacao y también el bypass de Castro que sabemos que es importante y ha tenido varios problemas para poder llevarse a cabo para aliviar el tráfico en esta comuna además se está haciendo la conectividad en Talcaue en donde vamos a ingresar una nueva licitación porque la anterior quedó desierta con por cierto más recursos para que esta pueda llegar a buen término los primeros trabajos se van a hacer para mejorar las condiciones de la actual ruta 5 mientras paralelamente se desarrollan las etapas para construir la tan esperada doble vía y quiero destacar que en este proyecto vamos a incorporar pasos ecológicos para la protección de la fauna nativa por ejemplo los pudúes los zorros chilotes entre otras especies que van a poder atravesar por áreas de paso sobre la carretera con vegetación y follaje naturales evitando así también ser atropellados y cuidando y respetando el ecosistema de la isla grande de Chiloé en esta idea de pasar la apuesta nuestra apuesta es que en el futuro la ruta 5 tenga un alto estándar y llegue hasta Quellón estos son proyectos de largo aliento que les va son proyectos con visión de estado que le va a tocar terminar de seguro a otros gobiernos serán otros quienes cortarán la cinta pero hay que tomar la decisión de empezarlo y todo largo camino parte igual por su primer paso por eso estamos dando estos pasos hoy día estos anuncios que creemos van a ser relevantes para la provincia estoy contento alegre de estar aquí en Chiloé de poder mirar a la cara los desafíos que tiene el archipiélago y tener la oportunidad de avanzar en cuestiones urgentes vinculadas a los temas que he señalado anteriormente y que significan compromisos concretos y soluciones concretas para mejorar la calidad de vida de las personas mi compromiso es cerrar ir cerrando las brechas que existen en Chiloé con el resto del país y que haya siempre un estado que esté presente en el territorio junto con mis colaboradores con un gobierno fuerte con un gobierno ágil que sea capaz de resolver los problemas que enfrentan día a día creo firmemente que nuestro país y desde sus regiones y territorios puede alcanzar un desarrollo que sea inclusivo y que sea armónico en donde convivan la identidad local las tradiciones de los pueblos con la modernidad con la innovación una patria más justa más libre más soberana más amable para todos y todas es posible y lo vamos a conseguir muchísimas gracias a todos y a todas muchas gracias presidente